¿Te puedes imaginar qué piensa un científico o un comediante? Cuando Neil deGrasse Tyson invita a hablar de ciencia, todo es más sorprendente. Llega Nat Geo, el show en donde la cultura pop y la ciencia se chocan con las estrellas. Hablemos del cosmos. Estreno, domingo a las 11 en Nat Geo. Gracias.